...tiene la palabra el diputado Mestre, son tres oradores nada más. Gracias, Presidente. Viene de consideración este proyecto de ley que busca derogar la ley 26.853, sancionada en el año 2013, en esta casa, cuando este Congreso tenía otra conformación, cuando había otras mayorías y cuando en definitivo en aquel momento toda la oposición votó en contra de este proyecto de ley. Dentro del paquete mal denominado de la democratización de la justicia que el anterior gobierno llamó, cuando en realidad lo que quisieron era controlar a la justicia debido a que en distintas instancias jueces de primera instancia, de las cámaras de apelaciones, inclusive de la Corte, dictaban resoluciones y sentencias que ponían un freno al avasallamiento de los derechos constitucionales de los argentinos. Y en esta ley, concretamente, crearon tres cámaras de casación, es decir, una instancia judicial nueva que vino a burocratizar, que vino a trabar, que venía justamente a alejar la justicia a los vecinos. Concretamente, se creaba la Cámara de Casación en lo contencioso administrativo federal, la Cámara de Casación del Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara de Casación en lo civil y comercial de la Nación. Con esta ley también se incorporaban ciertos recursos de casación e inaplicabilidad de la ley que buscamos derogar. Y hay que recordar también que en el año 2013, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una acordada, la 23.13, donde casualmente dio los fundamentos distintos a los que se dio en esta Cámara cuando se aprobó esa ley, donde justamente decía que había que evitar situaciones frustratorias de derechos constitucionales y ordenó que directamente en todas las causas federales y nacionales donde se creaban esta instancia nueva, los recursos fueran directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Concretamente, podemos ver que esta ley no aportaba beneficio a alguno, sino que tenía un fin muy concreto, que era designar en estas Cámaras de Casación a jueces amigos, a jueces de justicia legítima. Y como si esto fuera poco, concentraba todas estas Cámaras de Casación, estas tres Cámaras de Casación, en la macroencefálica ciudad autónoma de Buenos Aires, afectando a millones y millones de argentinos que vivimos en el interior profundo del país, haciendo que los procesos judiciales sean más largos, más engorrosos, más burocráticos y más caros, porque esos justiciables debían designar un nuevo abogado o apoderado para que litiga acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y como si esto fuera poco, también en los procesos previsionales que se ha dicho hasta el hartazgo que hay que intentar acortar y que desde el gobierno de Cambiemos hemos avanzado en estos casos con la llamada Ley de Reparación Histórica para que los jubilados puedan cobrar esos reclamos más ágilmente, casualmente con esta ley creando esta Cámara de Casación de Seguridad Social, alargaba más aún los procesos. Y concretamente quiero referirme a un artículo que es el 7, que corrobora lo que vengo diciendo. Me permito leerlo, Presidente, dice, en los casos en que resulte necesario se podrán establecer procedimientos abreviados para la designación de los jueces a los efectos de otorgar mayor celeridad al trámite de las causas. Está clarísimo que lo que buscaban era designar a estos jueces sin respetar lo que dice la Constitución Nacional, sin respetar el fallo Rosa, el fallo Uriarte, que es la participación de los tres poderes del Estado en la designación de los jueces. Y también en ese artículo 7 hacía alusión a que hasta tanto las Cámaras de Casación creadas por el artículo 1 sean compuestas conforme el presente artículo, se integrarán por jueces subrogantes o con jueces para iniciar su funcionamiento. Lo cual habla a las claras de la manifiesta contradicción, ya que no podría haber jueces subrogantes si estas Cámaras no estaban habilitadas y no tenían un juez titular a cargo. Con lo cual, señor Presidente, seguramente el autor del proyecto va a abundar en mayores detalles de esta iniciativa, pero es claro y evidente que tenemos que derogar esta ley 26.853, que ha sido una pésima ley para la República Argentina y que de esta manera estamos volviendo a la redacción originaria del Código Procesal y Comercial de la Nación de los artículos 288 a 301. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.